¿Hasta cuándo volveremos a ver un partido de Chivas? Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Chivas fue uno de los 14 equipos que ya quedaron eliminados en el Apertura 2023, por lo que actualmente los jugadores ya están de vacaciones, ya que no tienen actividad. Muchos están preguntando hasta cuándo volverá Chivas. Los jugadores tuvieron un descanso en 2024. El rebaño reportará el regreso el 21 de diciembre para realizar exámenes físicos y médicos en Verde Valle. Lamentablemente, para ver un partido de Chivas, tendremos que esperar mucho más tiempo, pues será casi al final del año cuando vuelvan a entrenar. Y Chivas aún no ha anunciado ningún partido amistoso para la pretemporada. Tu indica que este año ya no veremos ningún partido de Chivas. Será hasta enero del 2024, cuando el conjunto rojiblanco cuente con unos amistosos. La buena noticia es que Chivas ya no contará con lesionados para el siguiente año. Incluso José Juan Macías ya está listo para jugar. De igual forma, se espera que haya nuevos fichajes. Una vez que concluye el torneo, Fernando Hierro podrá comenzar las gestiones para traernos fichajes y en el mejor de los casos, te estarían incorporando en enero. Comenta abajo tu opinión.